Bueno, pues muy buenas noches, ¿cómo están? Como pueden ver, yo estoy aquí en un salón de muchos espejos que me catacinan porque me dan mi imagen y mi imagen que me gusta muchísimo. Hoy sí tengo más el maquillaje un poco más cargadito, no es el de la gala, pero sí es de un poco más de nochecita. El color también es muy importante en la vida, en general. Este sí no necesita que le rellenes con el delineado porque ya se ve muy frondoso la boca, ya queda más frondosa la fría. Y bueno, pues el tip aquí es divertida y es de utilizar la, ¿cómo se llama? El gusto de estar bien. Gracias. 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 Gracias.